Sí, y en el caso de Agenda de la Tau, ¿cómo es tu participación ahí? Bueno, yo he estado siguiendo, he visto que hacen transmisiones en vivo en Facebook, ¿no? De la Copa de Intu Juárez, pues veo que hay mucho trabajo comunicativo por esa parte, ¿no? Cuéntanos cómo es tu trabajo en relación con Agenda de la Tau. Bueno, Agenda de la Tau es un proyecto cultural de la comunidad que se, digamos, que se organizó desde el 2016, ¿no? Y que por un lado hizo, digamos, un equipo de trabajo que tiene como un perfil de comunicación muy claro, ¿no? Que ha permitido hacer una estructura como de, pues, de espacios comunicativos en redes sociales, desde Facebook, desde YouTube, desde Twitter, desde Instagram, ¿no? Y que nos ha permitido en estos cuatro años sacar contenidos, entre ellos la transmisión en vivo de los partidos de la Copa de Intu Juárez, ¿no? Y la transmisión en vivo, pues, se ha convertido como en, tal vez en una de las acciones más importantes para, pues, para el equipo de Agenda de la Tau, donde está Alain Santiago, Víctor Manuel Cruz, ¿no? Este, Sandra García, Denis Yair, Carmen Morales, este, Gregorio, también mucha gente que ha estado construyendo el proyecto desde hace cuatro años. Y que en las transmisiones en vivo, pues, también se unen otras personas también, porque las transmisiones en vivo de la Copa, pues, se realizan a dos cámaras, a veces hemos logrado hacerlo a tres cámaras. Y, por lo tanto, pues, necesitamos tener, pues, al menos dos o tres personas por cámara, más el switcher, más la gente que se encarga del sonido, la persona encargada del internet, ¿no? Es un proceso de, pues, de organización bastante como intensa, como más de televisión, en realidad. Pero, pues, justo como es algo que llena mucho el proyecto, porque, pues, logra como un, pues, una acción de comunicación muy importante para los serranos, que es poder transmitir en vivo la Copa de Intu Juárez y las finales, sobre todo, ¿no? Que es lo que hemos podido hacer en los últimos años. Y, pues, hacer materiales también, ¿no? Que puedan construir estos, pues, todos estos procesos de identidad como serranos, como gente de Guelatao, ¿no? Y, por el otro lado, el proyecto de Agenda Guelatao lo que hace es actividades culturales, ¿no? Desarrollar talleres, conciertos, foros, ¿no? Al principio teníamos un recurso y como que teníamos las posibilidades como de hacer muchas actividades. Y después el recurso, pues, digamos que, pues, no duró para siempre. Y ha sido como mucho más pausado o menos actividades, ¿no? Pero se continúan realizando, ¿no? Este, una de las actividades que, pues, se mantiene es la programación de la Sala Cineto, que en estos meses estuvo inactiva, pero que en próximas semanas vamos a aperturar nuevamente, si todo va bien. Y, pues, con eso, pues, estamos haciendo, digamos, este, por un lado, pues, eso, ¿no? Como la difusión de la cultura, videoclips a las bandas locales, ¿no? Y, en fin, ¿no? Como tratar de incentivar como todos estos procesos de comunicación y de cultura que permitan, pues, un arraigo también, ¿no? Para las nuevas generaciones a su comunidad.